El acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado enormes desafíos para la humanidad y en particular para el sistema educativo. Todos estos avances y cambios implicarán que el papel del educador dentro del aula de clase tiene que cambiar completamente. El maestro debe pasar del tradicional dictador de clases a ser un propiciador del desarrollo integral del estudiante. Y como dijo nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, necesitamos una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos. En el programa de maestría en Educación Matemática de la Universidad del Sino, acreditada en alta calidad, tendrás la posibilidad de fortalecer tu formación en los quehaceres específicos didácticos y pedagógicos de la enseñanza de aprendizaje y las matemáticas, apoyadas en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, viviendo al ritmo de los tiempos que reclaman dicha transformación. La maestría cuenta con un cuerpo docente altamente cualificado, entre estos doctores en matemáticas, doctores en educación y doctores en disciplinas transversales a las matemáticas. Este equipo de docentes se encuentra a la vanguardia mundial en investigación, como se corrobora en el gran número de publicaciones con impacto que producen sus grupos de investigación. Conviértete en un profesional más cualificado, mejor perfilado y actualizado, que diseña estrategias y técnicas innovadoras en el aula de clases, orientadas a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas y asumir un rol protagónico en su propia carrera docente. Crecerás profesionalmente y serás más competitivo. Nuestra promesa de valor. La maestría proporciona el uso pedagógico de la investigación en el aula de clases, fortaleciendo el aprendizaje por investigación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, el seminario de investigación, entre otras metodologías. Lo anterior supone el uso de métodos pedagógicos que formen futuros profesionales que dominen los principios fundamentales de la educación según la UNESCO, desde el aprender a desaprender que exige las nuevas realidades y el cambio continuo, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás, aprender a hacer. La maestría en educación matemática tiene una duración de dos años. La modalidad es presencial, con encuentros quincenales, con horarios altamente flexibles. Te invitamos a realizar tu inscripción mediante la página web oficial. Llama al teléfono 781 1717 o comunícate a través del correo institucional admisiones arroba un sinu punto edu punto co de la Universidad del Sinú Elías Becharas Aignumi. Para más información, accede a la página de la Universidad del Sinú, dé clic en oferta académica, Facultad de Ciencias e Ingenierías, posgrados, maestría en educación matemática.